¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo recomiendo este juego porque es bastante entretenido y divertido De hecho podemos ver a nuestros personajes, sus animaciones y todo Podemos ver como interactúan, la verdad que te ríes un poco bastante Te ríes un poquito bastante Y bueno, aquí podéis ver los cocineros por aquí Esto está ahí bebiendo, está escribiendo por aquí Esto está ahí cocinando, este barriendo y estos dos bebiendo ahí en el fondo ¡Muy bien! Uno que trabaja y los demás hacen otra cosa Pero bueno, son cositas que vamos viendo por aquí Y que la verdad es que te ríes Tenemos la parte de la tesorería que aquí está Ahí tenemos ahí a todos con sus trajecitos Bueno, todos no, esta no No tengo trajes para todos, es lo que hay Poco a poco iré acumulando trajecitos de esos Y bueno, tenemos nuestro duende saltarín que va por ahí Recolectando pues todo esto, las manzanitas y todo eso Que nos van a venir muy bien Bueno, esta parte de aquí Yo me parto con esta parte de aquí Porque al principio cuando empezamos este juego Tenemos muy poquitos moradores, ¿vale? De hecho creo que son tres Muy poquitos, ¿vale? Entonces hay una estancia Ahora la tengo más grande, ¿vale? Hay una estancia que tú metes a un chico y a una chica Y aparece el crío, ¿vale? Por así decirlo O sea, la ves como a ella va con la tripa de embarazada Y luego ya cuando le clicas nace el crío Y bueno, ya puedes meter a otra parejita ahí Toda la historia La verdad es que te partes de risa con este juego Ya no solo por esas cosas Pero también por los comentarios, ¿vale? ¿Qué comentarios? Es que este juego tiene una historia Empieza con que han raptado a tu princesa, ¿vale? Vamos a ver a nuestra princesa Que en nuestro caso es esta La princesa Olivia Que tiene una mala leche O sea, es que es genial Dice, soy difícil de rescatar Fácil de enfadar Eso ya me os cuento He imposible de olvidar Intenta olvidarme No la puedes olvidar porque tiene una mala leche Esta tía que llevamos La hija de y heredera del trono Bueno, tienes suerte Si estoy de buen humor Luego tenemos a A Donald el Magnífico Este, bueno Tiene que ir a rescatar a la princesa, ¿vale? Y te ríes porque es que es De verdad Es que Los comentarios de ellos son demasiado Luego el erudito El erudito Es que Cuando aparece el erudito Yo ya Es que me río Mirad lo que pinta tiene Luego está el señor del abismo Que es el que ha secuestrado A la princesa Olivia Y bueno Aparte de esto Pues no tenemos Por ejemplo Tenemos a este Que son pues Malos que van apareciendo Por aquí Ahora nuestro malo Al con el que estamos peleando Es con Argonius Por lo menos en mi caso Y bueno La verdad es que Ya os digo que Esto es Increíblemente divertido Vas ahí viendo Pues todos los comentarios Que van haciendo entre ellos Y te ríes bastante Son Muy fuertes Los comentarios Yo me parto Luego están también Los clanes ¿Vale? En el caso En mi caso Yo estoy en Terredelbre Un muy buen clan ¿Vale? Un muy buen clan De habla hispana Os puedo decir Que me he chocado Con un grupo de gente Que es bastante Amable Muy simpática Y que juegan Por diversión ¿Vale? O sea No te obligan A que estés ahí Venga y venga y venga Y la verdad que Estamos altos en el ranking Porque la verdad que Todos nos conectamos Y el que no puede Pues se conecta Deja el batallón Y se va Y ya lo cambian otros La verdad es que Bastante bien Y luego antes de estar En Terres de Elbre Estuve en Siroco Que si estáis empezando El juego Os recomiendo que os metáis A ese clan Porque ese clan Lo lleva también Terres de Elbre ¿Vale? El Siroco Viene a ser un clan Complementario de este clan Y ahí es donde va La gente que está empezando Y donde pues Todos los que están En este caso En Terres de Elbre Os van enseñando Pues las cositas Todo lo que vamos aprendiendo Para que vosotros No cometáis Los mismos errores Que nosotros Sinceramente Está bastante bien Está muy bien Luego tenemos también La parte de amigos ¿Vale? Si estáis jugando Por el Facebook Y todo eso Os conectáis Y todos los días Pues se os puede enviar Pues manzanas Eh... Dinero Moneditas Bueno pues cositas Y al final Pues puedes conseguir Estos cofres Que la verdad que Tienen cosas que están Interesantes Yo ahora tengo pocos Pero tengo que Tengo que actualizar Mi Facebook Para meter a más gente Y la verdad es que Va bastante bien Aquí bueno Te van sacando Los mejores clanes Hay un montón ¿Vale? O sea es que hay Hay un montón Nosotros no estamos mal Pero bueno que Hay mogollón Mogollón Contra esto Solemos competir Eh... Luego los mejores jugadores Nivel... Bueno hay algunos Que son tochísimos Ya os digo yo Hay algunos que son Estamos hablando Nivel regional Bueno esta parte Me hace mucha gracia Esto 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 te partes Esto te partes Míralo Pues en estos momentos También sale Una rata Luego sale Una especie De monstruo De fuego Y te ríes Es que Te ríes bastante Viéndolos ahí Sinceramente Está bastante bien A ver Tengo que mirar Estos momentos Resultados Estuvimos en la guerra Hace poco Bueno Hemos quedado En los cuartos No hemos quedado mal Hemos quedado bastante bien Teniendo en cuenta Que estaban Bastante tochos Y éramos poca gente hoy Eso también puede pasar A veces Ya sabéis En los juegos Que hay veces Que no puede haber Muchísima gente Pero bueno Ya podéis ver Más o menos Cómo va el juego Luego aquí tenemos La sala del trono Juego de tronos Aquí Aquí tenemos Nuestro barracón Donde tenemos A posar Los guerreros Más fuertes En este caso Yo puedo tener Hasta cuatro Tengo A mi querido Ares Dios de la guerra Ya lo sabéis Cronos El titán Padre de los dioses A Hermes El mensajero Y a Pandora Que sabéis La que desató La caja de Pandora Bueno Los tengo por aquí Y este es un amuleto especial De facto raro Que la verdad Que van muy bien Los puedes ir consiguiendo aquí Bueno aquí tenemos La parte por así Decirlo De historia Que es lo del bosque de orcos Paramo Valdío Tierra de fuego Que estoy ahí atascada Bosque ancestral Templo de los gigantes Reino de hielo Y tierras malditas Todo eso Poquito a poco Se va haciendo Y bueno Tenemos Esos jefes finales Con los que te partes de risa En la arena Que esto es importante Vosotros vais consiguiendo Boletos De vez en cuando No siempre Y bueno O con víveres Vas pagando Y bueno Vas entrando Y vas haciendo cositas En este caso Cuando tú vas acumulando cosas Te vas aquí a la tienda Y bueno Aquí te salen Los artefactos raros Yo me quiero pillar este Me falta poquito Para cuando lo tengan Pues ya Y bueno Aquí te van saliendo Más cositas Siempre hay que leerlo muy bien Porque hay algunos Que pueden resucitar gente Y está bastante interesante Esas cosas Lo cual pues Nos viene bastante bien Y bueno Tenemos equipamiento Lo que pasa Que el equipamiento Que yo tengo Es más fuerte El que yo tengo por ahí Esto no lo recomiendo ¿Vale? Porque vais a gastar Un montón de esto Y estas cosas Son más importantes Esto de aquí Y esto de aquí Puede ser mucho más interesante ¿Vale? Os lo digo Que lo vayáis sabiendo Más o menos Estas cositas Está bien Ahora sí Ahora luego si queréis Pues entramos O intento entrar Y miramos a ver Lo que no sé cuántas No tengo suficiente aún Eso es lo malo Que te piden muchos recursos También Y entonces no puedes participar Las veces que te gustaría Pero bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Eh Hacerlo Esto No Esto no Esto ¿Vale? Aquí estoy atascada en este Sí que la diferencia de poder Es grande ¿No? Porque esto es mi poder Y este es el de él Lo que pasa que él Va resucitando gente Va haciendo aparecer gente Y es muy complicado Pero bueno Vamos a intentarlo No creo que gane Porque lo tengo asumido Pero bueno A ver que voy a crear cosas Porque es que si no Me quedo sin Sin cositas de estas Y no quiero Para que lo veáis Más o menos Bueno aquí estamos Y él va a empezar a crear gente Ahora dentro de un rato Ya veréis Voy a poner esto Para que no me re Viente a los tochos Pues no De momento De momento De momento Parece que no De momento va bien De momento Ah vale Este Sí No Este De momento Vamos bien O sea Se ve que al estar grabando De momento vamos bien No me está creando nada No me está haciendo nada Bueno me está haciendo Pero Pandora va resistiendo Menos mal Que la está curando Aquí el amigo Ares Para ser exactos Vale Vamos bien Vamos resistiendo Esto está bien A ver si podemos seguir Resistiendo Parece que sí Parece que sí Parece que sí Venga Venga Ay ya ha tumbado a Pandora Vale pero bien 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 Vamos 48 Falta Falta nada Perfecto Perfecto Vale Perfecto Hemos ganado Hemos ganado Esto vendría a ser Uno de los villanos No finales Pero uno de los villanos Aquí tenemos a Donalek Magnífico Señor A pesar de nuestros avances El señor del abismo Ha escapado Supongo que tendré que Liberarme yo misma Y volver a casa Nadando por esta Lava abrasadora Sería más rápido ¿Ves? Es que de verdad Es que tiene una mala leche Estadillas Aquí esforzándonos Y ella gritándonos Muy bien Perfecto Esto es bueno Que lo vayamos recogiendo Vale Estas cosas que salen ahí Porque es esto Felicidad Cuanto más tengamos Lo premium ya es pagando Cuanto más tengamos Más posibilidades Tenemos de recursos Y de algún diamantito Que otro Que lo cual Está bastante bien Bueno Vamos a abrir el cofre A ver que nos ha salido Eh Un arco Eh Un arma rara Vale Esto está Esto está muy bien Que vayan saliendo Estas cosas Molan A ver Aquí hay una cosa Que podemos hacer Reclamar Vale Genial Novedad Salpicaduras de Lava Vale Luego tenemos Lo de la sala de cine Para conseguir Cinco diamantes Vemos aquí Un anuncio De estos cortitos Vale Que son 22 segundos Y una vez que termine Pues ya recogemos Esos cinco diamantes Como ya os digo Os recomiendo Que guardéis Los diamantes Vale Porque esto es muy importante Y pilléis un constructor Esto es importante Vale Porque al principio Te dan solo un constructor Y un constructor Se va a hacer Muy pesado Vale Porque hay muchas cosas Que construir Y es mucho rato Entonces como mínimo Con dos constructores Vais muy bien Vale Esto os lo digo Para que lo sepáis Yo tengo dos constructores Esto ya me lo aconsejaron Los mismos del clan Ya me lo aconsejaron Cuando empecé Porque Es algo bastante importante Veis Ya nos da Hay que esperar un poquito Nos lo da Y mira Ya podemos Ya tenemos para la arena Ahora iremos a la arena Y veremos A ver Vais a ver Como es la arena Bueno Voy a recoger Estas cositas Que siempre vienen bien Como ya os he comentado Y A ver un momento Que muevo la pantalla Vamos a ver un momento Voy a mirar Bueno Esto es un normalito Vale Vamos a Bueno Pandora Está un poco tocada Voy a dejar que se Recupera un poco Lo de recuperar Es fácil Vale Se va recuperando Ya mientras pasa el tiempo Así que Mientras se va recuperando Os recomiendo Que vayáis Recogiendo cositas Luego aquí Si que os digo Aquí os van a salir Cositas Vale Os saldrá un esqueleto De vez en cuando Algo así Tendréis que dar Para que os lo vayan Quitando Y así poder ir Construyendo más cositas Mucho más Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Yo por ejemplo Ahora Tengo que construir Me interesa más Construir El taller de armadura Ironman Mola pero Uff No puedo aún Luego está el taller De artesanos Que también puede ser Bastante Madre mía También puede ser Bastante interesante Y son cositas Que van por nivel Vale Esto no lo puedes Construir todo Yo por ejemplo Tengo el trono Al nivel 6 Y esto te pide Nivel 7 No lo estoy subiendo Porque quiero mejorar Y hasta no tener Yo os recomiendo Que no subáis Vale Hasta que no tengáis Vuestro trono Perfecto No vayáis subiendo Yo hice la tontería De subir del 5 Al 6 Y mis personajes Aún no son fuertes Porque no Terminé de hacerlos Fuertes en el nivel 5 Entonces me está costando Poder Llegar al nivel Bien Lo digo más que nada Para que vosotros Lo sepáis ya Lo de constructores Es esto Vale De por si ya tenéis Uno Cuando empieza el juego Por así decirlo Y Cuando tengáis 2000 diamantes Vale Que esto lo podéis Conseguir Porque al principio Dan muchísima cantidad De diamantes Podréis Coger uno más Yo os recomiendo Que tengáis dos Como mínimo Vale Esto Os lo digo de verdad No hace falta más Porque tendréis que Pillar mucho material Y historias Eso va lento Pero dos va bien Porque mira Mientras se está Actualizando de nivel Esto Para poder tener Más cositas Se está también Actualizando Las defensas del castillo Como podéis ver Tengo aquí La catapulta Y tengo aquí El veneno Para los que vengan A atacarme Pues ahora se está Actualizando Y se supone Que tendré aquí Arqueros O sea Lo cual Está bastante bien Y yo os voy Recomendando cositas Esto también Es mejor Que lo vayáis Mejorando Vale Porque contra más Mejoras tengáis Más cosas Le podéis pedir A los miembros De vuestro clan Que Bueno Tampoco os aconsejo Que vayáis pidiendo Todos los días Pero que bueno Los que Los que estáis empezando Vale Los que estáis empezando O cuando vayáis A entrar a una guerra O algo Y os falte Un par de manzanas Pedir Lo decís en el clan Oye me falta esto Pedís y de normal Os lo dan Por lo menos En el clan En el que yo estoy Pues nos vamos ayudando Y cuando alguien Pide recursos Porque no puede entrar A la guerra O cualquier historia Pues vamos ayudando Lo que buenamente Se puede Vale Porque también es verdad Que llega un momento Que no tienes recursos Ni tú mismo Bueno Vamos aquí Y voy a hacer este Para que lo veáis Un poquito A ver como Vamos mejorando Pues me confundí De enemigo Y el anterior Que decía yo Que iba creando gente Ya le gané Se ve Sí El que estaba ahora No podía ganar Porque me derrotaba a todos Pero como me he ido Me he ido poniendo Armaduras Mucho mejor Ahí estamos Nos dan cofrecito Lo abrimos Que nos darán Dinero Y Eh Bueno Es una armadura caquera Una armadura común Pero bueno También nos viene bien Este tipo de armaduras Malas Vale Por así decirlo Que es esta La que nos han dado Porque la podemos Desmontar Y recibimos eso ¿Qué se hace con eso? Pues muy fácil En esta estancia Fabricamos objetos ¿Vale? Podemos armas De cuerpo a cuerpo Distancia o mágicas Y aquí dependiendo De lo que tengamos Pues podemos ir creando Unas u otras Yo es que Ahora mismo No tengo casi de nada Casi de nada Pero bueno No pasa nada Eh ¿Qué más tenemos? Ah sí Esto te van dando Uno al día Lo cual está bastante bien Ya os digo que Eh Bueno ya veis Me han dado diamantes Eh Antes de entrar al clan Me daban Nah Vale O sea Abrías el cofre Y te daban entre Entre malo Y muy malo ¿Vale? Ahora Alguna vez Alguna vez Te salen cositas Que están muy bien Luego diréis Bueno tienes el cofre heroico Tienes el cofre mítico No lo recomiendo Vais a gastar Los diamantes Tontamente O sea Es que No os recomiendo Y esto de aquí Tampoco os lo recomiendo Porque Bueno Vas a cambiar diamantes Por estas cosas Pero es que El diamante Te va a hacer falta En esto por ejemplo ¿Vale? En esto por ejemplo Si que os lo recomiendo Porque Una vez que tú Cierras el juego Eh Esto Con este personaje Pues sigue generando Materiales Y los va recogiendo Si no lo tienes Cuando tú cierras el juego El juego genera el material Y como no lo recoges Se queda ahí No te sigue haciendo más Se queda lo que Lo que has hecho Hasta ese momento Por lo tanto No consigues la cantidad De materiales adecuados Pero con este señor Con este buen duende O como se llame Eh Pues va bastante bien Estos Sinceramente El perrito labrador El perrito Bergle Y el gatete No sé lo que hacen Pero es que Valen pasta Sinceramente No me arriesgo A gastarme 10 euros En eso Y sinceramente Considero que no hace falta Gastarse 10 euros En eso Pero bueno Ya cada uno Si alguien sabe lo que hace Y lo quiere decir Pues Se agradecería bastante Por salir de la curiosidad ¿Sabéis? Eh ¿Qué más tenemos? Bueno esto ya os lo he Enseñado La armadura de Iron Man Y todo eso Que es sustentamiento Entrenamiento Y producción Lo cual pues Bien Poquito a poco Vamos ya A La arena Os voy a enseñar Cómo va la arena ¿Vale? Para que así Pues más o menos Sepáis un poco Ya os digo Me van a machacar Os lo digo de entrada O sea Yo os lo digo Vale Llevo a Hermes A Pandora A Ares Y a Kronos Que son los más fuertes Que tengo de momento Bueno también tengo Zeus Le he quitado el equipamiento Vaya Y nos tampoco Bueno ahí nos está En otra cosa Vale Muy bien Vamos a dejar a estos Que son los más tochos Que tengo de momento Y vamos a buscar En el torneo A gente que Bueno que nos pueda Con el que podamos pelear Muy importante Fijaos En esto ¿Vale? Resucita Eso ya es malo Vale Es que lo de resucita No me mola mucho Que digamos A ver Esto que hace Resucita Dios mío Es que todos Tienden de resucitar Menos yo Este tiene dos De resucitar O sea Eso es complicado ya Ya os recomiendo Que vayáis mirando Más o menos Es que bueno Vamos a Vamos a probar Con alguno de estos Pero ya os digo Que si tienen de resucitar Es muy probable Que me vayan a linchar Si resucitan Me van a linchar O sea Ya os lo digo De entrada Lo tengo sumido Venga Vamos para allá Por cierto De fondo No es esta música La que se oye ¿Vale? La música Que estáis oyendo Ahora mismo La tengo puesta Ahí porque me relaja Pero bueno Ya veis que me están Linchando El problema es eso Es que las armas Te tocan las que te tocan A mi de momento De resucitar No me ha tocado nada Entonces como No me ha tocado nada De eso resucitar Pues mi equipo Es bastante débil En ese sentido Puedo ser yo Más fuerte Físicamente Pero si van resucitando Todo el rato No tengo forma De ganarles Y ahora hasta que no termine El tiempo No puedo acceder Al siguiente combate Mientras tanto Pues podemos Seguir por aquí La estrategia Es eso Yo os digo Que os fijéis En Que tienen Porque es que si no Te machacan Te machacan A ver que hay por aquí Resucita Es que de verdad Bueno Este creo que Aún podemos Intentarlo Es bastante Más débil Que yo Puede ser Pero tenemos Este imposible Vale O sea Estos serán Dos de Resucitar Resucita Resucita Este hace Mucho daño Claro Tiene dos Que resucitan Así cualquiera Vale Voy a intentar A ver Un momento Esto que tiene Estos son los que En serio No me lo puedo creer Odio eso Que de vez en cuando Resucita un aliado Lo odio Cuando dicen eso Sinceramente Vamos a ver Que hace esto De vez en cuando Resucita un aliado Si pero Y a ver Quien está arriba El todo Vale Más o menos Voy mirando Lo que puede haber Por ahí Vamos a intentar Contra este No sé Cómo nos irá Pero bueno Son dos magos Nos pueden machacar Ves Lo vuelve a resucitar Pero hemos ganado Esta Esta hemos ganado Porque será De las armas De vez en cuando Vale O sea Cuando es de vez en cuando No es que siempre Resucite instantáneamente Pero bueno Hemos ganado A uno De por ahí arriba A ver Me sale otra cosa Por aquí Podemos reclamar Una cosita De estas Bueno Eh Un arco Guay Es que Yo es que Todo lo que tengo Se inflige daño No tengo ninguno Que resucite De vez en cuando Lastimosamente Vale 22 segundos Ahora en cuanto estemos Pues ya Son cinco rondas Vale Hemos perdido la primera Por lo tanto En los primeros puestos No vamos a quedar Esto ya os lo digo Y seguramente Nos estén machacando Por aquí Eh A ver Pues parece que Nos han enfrentado Contra mi de momento Normalmente La gente Siempre se va Fijando En los puestos Altos Porque así Pues puedes ir Escalando puestos O sea que Veremos a ver Que pasa 31 Resucitamos Suscita De vez en cuando Bueno Es que De vez en cuando Podemos intentarlo ¿Vale? Porque pone De vez en cuando No Que va Vale, hemos pillado un logro Nos han dado 10 diamantes ¿Cuál está bien? Vamos aquí Pillando diamantes Y me acaban de dar más diamantes Pero eso es porque ya os digo Eso es porque estamos en esta parte de aquí de felicidad Mientras estemos por aquí de vez en cuando Nos van a dar diamantes Esto es importante que lo sepáis Porque es algo que va bastante bien 56 segundos para la siguiente fase Mientras eso pasa podemos por ejemplo pelear por aquí Pero no llego a la cantidad Como ya veis va poquito a poco haciéndose todo esto A ver un momento Claro, nos va dando todo esto O sea Bueno, algo es algo Y esto que aquí te va diciendo lo que nos va dando cada uno Aunque sea poco Algo nos dan Vale, 18 segundos Vamos a ver donde hemos caído esta vez Mucho más abajo Ya, ahora no estaré en el 8 Ahora estaré Sobre el 12 o por ahí Por haber perdido A no ser que se estén dando de hostias con los de arriba Y estén perdiendo los de arriba como la guerra O sea, esto es una cosa que Ah, pues no he caído tanto Eso es porque se están dando de leches con los puestos de aquí arriba Vale, voy a intentarlo No voy ni a mirar Vale, voy a intentarlo ¿Han puesto una cocinera? ¿En serio? Y la resucitan Vale Sí Hemos tomado al mago que resucita Por favor Vamos Vamos Vale Perfecto 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 Me repatean mucho los que resucitan Igual que los que cuando los matas salen esqueletos por todas partes También me repatean mucho Pero bueno, es lo que hay Están todos por ahí Yo creo, 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 creo Que ahora no iremos tan mal ¿No? A ver Vale, yo me enfrento ¿Ha ganado a quién? Sí, se están Creo que se están dando de leches con los de arriba Entonces Estoy mirando aquí para ver si alguien se enfrenta conmigo Porque es más o menos cuando sabemos si podemos caer o no Vale Vale Pues nada, de momento 58 minutos Hasta dentro de 58 minutos O sea, perdón 58 segundos Nada Muy bien Vamos a ir recuperando Vamos a ir consiguiendo materiales Aquí se siguen creando Todas estas cosas Los hechizos Por decirlo de alguna forma Esto de aquí arriba Es para investigar ¿Vale? Para subirle el nivel A los hechizos Y todo eso Pero bueno Al mejorar la instancia Se desbloquean más Pero es que Mirar todo lo que nos piden ¿Sabes? Llegar a 300 No es tan fácil No No es tan fácil Esta es la sala de entrenamiento ¿Vale? Aquí los puedes ir metiendo Ir entrenando No la estoy mejorando Porque el máximo que puedo Ahora mismo Son 30 Nivel 30 Y Quiero asentar bien A los personajes De nivel 30 Que tengo Porque si los subo de nivel Me van a subir de nivel También en la arena Y me van a fastidiar Si ya de por si lo tengo jodido Más para arriba Ya ni os cuento Vale Vamos a ver por aquí Que más tenemos ¿Puede ser? No puede ser De vez en cuando No Ni de coña Este que tiene Que tiene aquí De vez en cuando Es que todos Porque a todos les salen de resucitar Y a mí no O sea Esto ya es personal Vale Este tiene esa armadura épica Y todo eso Yo creo que podemos Contra ellos Creo que podemos Es que como podéis ver Esa armadura épica Llega un momento Que ya no sirve de nada Ya es fácil De derrotarla Vale Yo creo que sí Yo creo que sí No me la ha mareado Pandora Dios Eso lo odio Lo odio Lo odio Lo odio mucho Hemos ganado por los pelos Odio eso Cuando te salen Es que el problema Que si alguien lleva puesto eso Te salen Y lo vuelven a resucitar Ese personaje Y lo vuelven a matar Te salen más esqueletos Es que es una cosa No puedo No puedo No puedo Te repatean mucho Y normalmente Y normalmente la gente Que tiene muy poco nivel Que tiene esos Todo eso O tiene mucha potra O gasta dinero De verdad Comprando diamantes Y comprando estos cofres Estos de aquí Porque es que si no No me lo explico A ver esto A ver ¿Cuánto tiempo falta? 8 Vale Esta es la última etapa Y Podríamos quedar algo más para adelante Vamos a ver Donde quedamos Estaría bien Quedar el Por el puesto 6 Molaría quedar Pero Bueno Hemos quedado en el 7 Reclamamos la recompensa Vamos aquí Nos dan 100 No está mal Nos dan un cofrecito Vamos a ver el cofrecito Madera Dinero Eh A ver Anillo Vale Esto hace que Tengamos más Maná Pero El requisito es 11 Y aún no llego ahí ¿Sabéis? O sea Es que me dan cosas Que no me sirven Porque aún no Tengo el nivel Entonces Esto Eso hay veces que pasa Lo digo para que lo tengáis en cuenta Que esto Vamos lentamente Pero bueno Ya tengo 1200 aquí Y ya estoy muy cerquita De poder conseguir eso Porque esto Aturde al enemigo Pero No Vale Esto es lo que también os decía Ahí está Eso está muy gracioso Esto Es que míralos Como huyen De verdad O sea Aparte de ese También aparece una rata Ya os digo O sea Aparecen cositas De vez en cuando Y es cuando Oigáis Ese sonidito ¿Vale? Cuando oigáis Ese sonidito Es eso Bueno Vamos aquí un momentillo Y Vamos a hacer este Y lo vamos a dejar ya No Yo creo que llegó Sí Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Y luego Para entrar En las guerras Son 1200 manzanas ¿Vale? O sea Perdón 120 manzanas Me estoy liando yo misma Pero bueno Lo dejo ahí No Ni de coña No me acuerdo El precio Ahora mismo No me acuerdo Para entrar a la guerra Pero Es bastante caro Son Cuatro guerras Normalmente Vais a jugar a dos ¿Vale? Porque A lo mejor Podéis jugar a tres Pero Normalmente No vais a llegar ¿Vale? Porque te piden Muchísimas manzanas Y Luego está el tema Es que Las cuatro guerras Son a diferentes horarios Por ejemplo Os digo El horario de España ¿Vale? Es a las nueve de la mañana Ya viene el primer aviso Porque a las diez Va la guerra Luego a las dos Del mediodía Ya viene el primer aviso Porque sobre las tres Cuatro Más o menos Va la segunda guerra A las nueve de la noche Va el aviso Porque ya sobre las diez De la noche Va la tercera guerra Y luego a las dos De la madrugada Está el otro aviso Porque a las tres Más o menos Creo que va La cuarta guerra Que bueno Nosotros decimos Que más o menos La guerra de por la noche Y la de las tres De la madrugada Más o menos Es la que La de por la noche Aún coincidimos Con Latinoamérica ¿Vale? Aún Allí Aún más o menos Coincidimos Con los que En nuestro clan Pues son de Latinoamérica Los otros son de España Entonces pues más o menos Los de España Se encargan De la de las nueve de la mañana Y de la de las Cuatro de la tarde Por así decirlo Luego la de las nueve Por la noche Pues aún entran Los más tochos de aquí Y los más tochos De Latinoamérica Y luego las tres De la mañana Pues ya se encargan Justamente los de Latinoamérica Porque para Para vosotros Las tres de la mañana Serán Más o menos Las cuatro de la tarde Por ahí No lo sé Sinceramente No lo sé Si os digo la verdad Son cinco horas Creo de diferencia No Será por la noche Será las nueve de la noche Más o menos Para vosotros Claro Para nosotros Estamos durmiendo Entonces Más o menos Lo tenemos así Por lo menos En el clan En el que estamos Lo tenemos así Más o menos Que si alguno Se desvela Y puede estar ahí Pues ayuda Pero ya os digo Que han puesto Las guerras A unas horas Que está bastante accesible Y cada uno Entra Pues a la que puede Y bueno Pues ya os he mostrado Un poquito el juego Espero que os haya gustado Me hacía ilusión Mostraroslo Y si queréis jugar Pues ya os digo Hay un clan Que es para principiantes Que se llama Siroko Está bastante bien Y os recomiendo Entrar a él La gente es muy maja Y os podremos ayudar Pues todos los de Los del clan De Terres delbre Pues os podremos Echar un poco la mano ¿Vale? Por así decirlo Para que podáis Ir subiendo Un poquito de nivel Más tranquilamente Y bueno Pues hay un par más De clanes Que están bastante bien Pero yo más o menos Os digo de lo que conozco Luego pues si tenéis Gente en el facebook Que esté jugando Pues os podréis Mandar recursos Entre vosotros Lo cual también Está bastante bien Y todo poquito a poco Así que de verdad Espero que os haya gustado El vídeo Con esta música Relajante de fondo Y nos veremos Próximamente con más Ya os digo Si queréis que suba Algún día Alguna guerra O algo de esto De este juego Pues decírmelo Intentaré subirlo Algún consejo Alguna cosita de estas Pero por lo general He subido este vídeo Para que lo veáis Y poco más Así que De verdad Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos veremos Próximamente con más Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!